Bien, pasamos a la comunicación telefónica, ahora sí estamos conectados con el ingeniero Federico Casas, Secretario de Ambiente de la Municipalidad. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes, Macarena Aliasi lo saluda, José Aguilera también aquí en nuestro estudio. ¿Qué tal Macarena? ¿Qué tal José? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Ingeniero? Muy buenas tardes. Bueno, Ingeniero, esta mañana se ha producido... Perdón, mi garganta hoy no colabora. Se ha producido un hecho interesante en nuestra ciudad, acercándonos ya a lo que va a ser el 4A. Tiene que ver con el tema de los carreros, con el tema del censo. Hemos visto algunas fotos en las redes sociales, en diferentes medios de comunicación. Y queremos que nos cuente cuál es el panorama y cómo continúa este trabajo. Bueno, nosotros venimos trabajando ya desde hace un mes, un mes y medio atrás. Desde el anuncio del intendente del 4A, que es la finalización de la atracción a sangre a partir del 4 de agosto. Sí. En ese sentido, la primera tarea, entendemos, de este proceso de reconversión, de esta actividad que nuclea a muchas familias, será llevar adelante el censo. Hemos estado trabajando en los 4 puntos cardinales de la ciudad, aprovechando las infraestructuras que nos brindan nuestros centros de integrador comunitario, que son los famosos SIC. Es así que fuimos a Solidaridad, Asunción, en la zona norte estuvimos en el barrio Unión y terminamos en el barrio Constitución con esta tarea. La semana pasada tuvimos una nueva charla con el sector que coordina el señor Flores, con su NG, con su agrupación, quienes se mostraron con mucha voluntad o con ganas de participar también del censo, situación que en un principio siempre habían marcado ciertas diferencias, reticencias, incertidumbres. Entonces, hubo un diálogo con el Secretario de Gobierno, con la Secretaria de Desarrollo Social, incluso tuvimos algunas conversaciones conmigo, y finalmente decidimos, se decidió, postergar una semana más el censo para que se registre todas las familias que tienen que se dedicar a esta actividad, que están nucleadas en esta agrupación. Y es así que en el día de hoy estuvimos en la sede que tienen en Villa 20 de Junio, y tuve la posibilidad de participar personalmente, de acercarme unas horas allí a conversar y explicar un poco cuál era la iniciativa, de qué se trata este tema, de la dignificación de la familia, es un tema que no va contra la actividad, sino que por el contrario lo que se busca es mejorar la situación. Y la verdad que muy contento porque, muy contento por toda la participación que tuvimos en los trabajos anteriores, o las semanas anteriores, cuando casi llegamos al número de 200 familias, 194, 195 es el número final, y obviamente hoy también muy contento porque, bueno, un sector que en un principio mostraba cierta reticencia, finalmente también se suma a esta decisión del intendente de terminar con la abstracción a sangre en la ciudad participando del censo, y obviamente después vamos a analizar cada caso en particular, a ver cómo llevamos adelante la reconversión. Bien, ingeniero, hablábamos de 195 censados hasta hace una semana atrás, hoy ¿cuántos más se sumaron? Hasta el momento que yo estaba ahí, íbamos alrededor de 50, 55 familias. Perfecto, ¿estuvo presente Freddy Flores esta mañana? Estuvo presente el señor Flores, había una nutrida concurrencia de personas, había, habíamos censado cerca de 30, perdón, no censado, habíamos controlado la salud de casi 30 animales, o 25 animales al momento que yo estuve, estaban los profesionales de la Universidad Católica de Salta, los estudiantes, que bueno, siempre hay que destacar la gentil colaboración de esta casa de estudios, con su becano el doctor Javier Vinda, con su rector el ingeniero Gallo, que bueno, siempre han puesto a disposición este valioso recurso humano para colaborar con la sociedad. Bien, esto deriva a mi siguiente pregunta, ¿en qué situación se encuentran los caballos hoy por hoy? Estos caballos que vienen trabajando arduamente durante tanto tiempo, llevando una carga más pesada de lo que el animal está preparado para llevar, sabemos que la gran mayoría no estaban alimentados o no están alimentados correctamente, las herraduras en lo que es el asfalto se desgastan más fácilmente, por lo tanto, inclusive la pata del caballo empieza de alguna manera a fallar. Exactamente. ¿Cómo se encontraron hoy luego de ser atendidos por los profesionales? ¿Cuál fue el panorama que se pudo observar a nivel médico, clínico, veterinario? En términos generales, los comentarios que tuve la posibilidad de intercambiar con los profesionales a cargo, me decían que estaban en buen estado de salud, había algunos casos puntuales con algunos problemas de alimentación, muy puntuales, otro quizás con alguna patología propia de la edad, porque se trataba de un animal de avanzada edad, y que evidentemente arrastraba, digamos, las enfermedades o las patologías típicas de los animales que se dedican a esta actividad. Pero en términos generales, la primera impresión que se llevaba a los profesionales era que hay un estado de salud bueno. ¿No se detectó ningún caso de anemia equina, licenciado ingeniero? Hasta el momento no hemos registrado ninguno, porque incluso se le hace un análisis de sangre, y tanto en los animales revisados en las semanas anteriores. Bueno, esto recién se procedió a la extracción en el día de hoy, habrá que ver el resultado de los mismos. Pero seguramente ya tendremos mayores detalles, y me comprometo a brindarlo con especificidad, cuando terminemos esta semana y hagamos un balance total de cuál es el número finalmente de familias que se han registrado, cuál es el número de animales que tuvimos la posibilidad de revisar y el estado de los mismos. Pero en términos generales era bueno, salvo algunos casos puntuales como que le mencioné. Claro, yo le destacaba lo de la anemia equina, porque para la gente que de repente no está al tanto, no es lo mismo la anemia de una persona, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión de la sangre, que se compensa con hierro, vitaminas, una buena dieta. La anemia equina es una enfermedad que se propaga a todos los caballos que rodean a ese mismo caballo, y es una enfermedad sumamente infecciosa, por eso así hincapié en este tipo de patología, ingeniero. Aquí José Aguilera le quiere hacer una pregunta. Ingeniero, ¿cómo lo va? Con respecto a los caballos, quería preguntarle, ¿qué es lo que va a pasar con los animales cuando llegue el 4A y ya esta actividad se deje de llevar a cabo? ¿A dónde van a ir los animales? ¿Dónde se los puede llevar? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Bueno, esto forma parte también, obviamente. En primer lugar, y siempre hay que destacar que lo que hay que analizar es la situación de las familias, analizar la situación de marginalidad, que padecen muchas de ellas. Para ellos Desarrollo Social está trabajando con las planillas que forman parte del censo, es decir, que se completan con la registración. Ellos hacen, el equipo de Guadalupe Colque realiza una tarea mucho más específica y más profunda en cuanto a la constitución familiar, niveles de escolaridad, nutrición, salud, etc. Obviamente que la cuestión de los animales también es importante. De hecho, en esta gestión, la Dirección del Bienestar Animal es una de las políticas más importantes que lleva adelante el Intendente Gustavo Sánchez. En ese sentido, creemos que las alternativas son varias, al igual que las alternativas de reconversión. Hay proteccionistas y hay personas que tienen afinidad con los animales que han ofrecido sus campos en la zona del Valle del Erma para que aquellas familias que quieran puedan disponer allí para que los caballos tengan algún lugar para poder estar en un hábitat mucho más natural, mucho más cómodo y con mejor calidad de vida. También hemos tenido conversaciones con el Ejército, que siempre el Comandante Pugueiro y todo su equipo de personas que trabajan allí están a disposición y colaborando con la ciudad. También han ofrecido como alternativa que se evalúe la posibilidad de remitir algunos animales allí. Y por último, hay muchas personas que ya tienen sus lugares o algunas casas de campo o algunos lugares alejados de la ciudad a donde también pueden disponer los animales. En ese sentido, no hay alguna determinación específica todavía, sino que al igual que el proceso de reconversión de la actividad, se irá analizando en cada caso en particular, pero sí hay varias alternativas de solución para esta cuestión. Bien, ingeniero, cuando hablamos de ambiente, ¿no? Uno piensa que la Secretaría de Ambiente se encarga solamente de plantar arbolitos, cortar el césped, embellecer los espacios verdes de la ciudad y de repente no saben que también, por ejemplo, este trabajo de erradicar la atracción a sangre tiene que ver con el medio ambiente y con el cuidado del medio ambiente de nuestra ciudad. Como también, por ejemplo, una fecha muy importante que está asomándose ya, es el 29 de abril, el Día del Animal. Y nuestra ciudad, como tantas otras, pero nosotros vivimos aquí, estamos instalados aquí, por lo menos por ahora, ¿no? José, hasta que Dios disponga, vemos muchos perros en las calles, que son después los mismos perritos que inconscientemente, porque son animales, nos rompen la basura y queremos saber, ingeniero, qué medidas se van a tomar con respecto a todos estos perritos, gatos inclusive, que están caminando por las calles de nuestra ciudad. Y que no digo que sean un peligro, porque la verdad que el perro callejero es mucho más bueno que el perro doméstico, pero seguramente hay que tomar cartas en el asunto más, pensando en la fecha que se está acercando. ¿Hay alguna iniciativa con respecto a esto? A ver, nosotros venimos trabajando intensamente en lo que es las castraciones masivas en todos los barrios de la ciudad, que entendemos es la forma de control más ético que existe, protegiendo a la fauna urbana y además combatiendo la superpoblación que hoy tiene la ciudad. Por eso es que tenemos esta cantidad de perros o la población de mascotas que está en condiciones de superpoblación, valga la redundancia. Es decir, tenemos muchas más de lo que en función de la población que tenemos de ciudad deberíamos tener. Exacto. Pero además de ello, que se combate o se trabaja fuertemente con las castraciones en los barrios, con el quirófano móvil, que visita toda la semana dos o tres barrios de las distintas áreas de la ciudad, más los consultorios fijos que tenemos en la Valle 549 y en el CIC del Barrio Constitución y en el CIC de Barrio Unión, también estamos llevando adelante una fuerte campaña en lo que respecta a la tenencia responsable de las mascotas. Porque además de la superpoblación que ya tenemos y que la manera ética de controlar es la esterilización y la castración, también es cierto que así como tenemos poca cultura ambiental en cuanto a hábitos positivos, en cuanto a no derrochar energía, cuidar los recursos, mantener la higiene, también se nota una falta de conciencia en lo que es la responsabilidad, en el cuidado de las mascotas. Es por ello que hay muchos animales callejeros que no tienen dueño, pero hay muchos más que están abandonados en las calles y que la mayoría de ellos tuvo o tiene algún dueño pero que realmente no se ocupa como debería ser. En ese sentido hay que trabajar fuertemente con educación, con capacitación, con concientización de la importancia del cuidado de las mascotas. Y vamos a implementar ya a partir de justamente el próximo 29 de abril o el 28, que es el día hábil, el próximo viernes, una suerte de intensificar las adopciones. Nosotros en nuestro centro de adopciones, Matías Mancilla, que está ubicado detrás de las instalaciones de la escuela agrícola, tenemos albergados un promedio de 80 animales en situación de calle y una tasa de adopción de 10 animales por mes. Es decir, es una tasa bastante ínfima en función de la cantidad de animales que tenemos albergados y ni contar si vemos todos los animales que todavía están en las calles. Entonces, tenemos que trabajar en aumentar esta tasa de adopción que tenemos y para ello el intendente está preparando un esquema de motivar y difundir y propiciar las adopciones de las personas. Entonces, en estas tres patas entendemos que se va a hacer un trabajo ético principalmente y a mediano y largo plazo, no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero entendemos que si seguimos con este ritmo de castraciones y esterilizaciones, si afianzamos la política educacional y de concientización, hay un programa de educación específica en tenencias responsables de mascotas que estamos próximos a iniciar. Y además, trabajamos fuertemente con la adopción de mascotas en situación de abandono. Entendemos que en el mediano plazo esta situación se irá seguramente resolviendo y tendremos una ciudad con un cuidado de mascotas adecuado. Seguro. Usted sabe, Ingeniero, antes de pasar al siguiente tema, que ya va a ser el último de esta conversación, tiene que ver con el próximo feriado, ya se imaginará para dónde voy a apuntar. Bueno, pero antes de pasar a eso, hablando del tema de adopción de mascotas, usted dijo algo que es importante y es lo que decimos siempre, la concientización, la educación, ¿no? Y estaba viendo hace poco tiempo atrás un breve documental, más bien un informe, de una estrategia que usaron, si no recuerdo, en Michigan, Estados Unidos, donde en las veterinarias ponían ahí, como tenemos acá en Salta, ¿no? Ponían en la vidriera diferentes perritos en adopción, pero quien entraba a la veterinaria no sabía que el perro estaba en estado de adopción y entraba a comprarlo. Entonces, bueno, ¿qué tal? En castellano, ¿cuánto cuesta ese perro? Me lo quiero llevar. Y el veterinario o el vendedor le decía, no, llévelo, es gratis. Entonces la gente quedaba medio atónita, ¿no? ¿Cómo es gratis? Sí, llévelo, es gratis. Y de esa manera se empezó a manejar un modo de adopción distinto, porque la gente está acostumbrada, lamentablemente, y me incluyo, estamos acostumbrados a ir a una veterinaria a comprar un perro, el que más nos guste, por el pelo, por la raza, por el color, por el tamaño, por las características. Pero sería interesante, y le tiro así la taba, como quien dice, empezar a manejarlo de esta manera, ¿no? Como se maneja en países del primer mundo, llevar a los perros que están en situación de calle o en situación para adopción y colocarlos en veterinarias, sin decir que están en adopción y quien lo quiera comprar se entera que se lo lleva gratis, e inclusive vacunado, castrado y hasta con alimento. ¿Qué le parece? Me parece una herramienta muy útil que se podría implementar tranquilamente en la ciudad. Cuando hablo, y antes que pasemos al primero de mayo, cuando hablo de un programa de motivar y difundir y propiciar las adopciones, justamente hablo de distintas medidas, esta específicamente no la teníamos prevista, pero sí habíamos conversado algunas medidas, bueno, que el intendente está analizando y seguramente las anunciará y las oficializarán. La idea es que sea el próximo 28 o el 29 de abril, cuando se celebre el Día del Animal. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Quizás con algunos beneficios impositivos para las personas que adopten o alguna asistencia gratuita por parte del personal profesional veterinario que tenemos en la dependencia, en fin. Estamos trabajando en el programa y seguramente, y vamos a tomar esta idea que me comenta Macarena, a ver cómo podemos también plasmarla o implementarla en este programa de difusión y motivación para que los vecinos adoptemos a todas las mascotas abandonadas o en situación de cáncer. Bueno, usted que tiene contacto con el intendente permanentemente, dígale de parte mía al doctor Gustavo Sáenz, que estoy encantada de poder hablar con él, a ver de qué manera podemos implementar esto y traerlo a nuestra provincia. Ya que me dicen que desconocían la situación, sería más que interesante poder implementarlo y para Salta y para Argentina, algo 100% innovador y que esto queda grabado, ¿verdad, Ignacio Silva, nuestro operador? Bien, lo acabo de tirar yo al aire, espero que ningún otro medio después robe la idea y diga que lo dijeron ellos. Ingeniero, pasamos al primero de mayo. Saludo, Edwin. Exactamente, este día, uno de los cuatro días en el cual nuestra ciudad no tiene el servicio de recolección de residuos, por lo tanto, la normativa va a ser la misma que la de Semana Santa, no sacar la basura a la calle, ni los ciudadanos comunes, ni los de casa, ni tampoco los comercios. Sabemos que va a volver a pasar, ingeniero, porque lamentablemente el ser humano es duro, duro, cabeza dura para aprender, y aquí viene mi pregunta, ¿cuál va a ser la metodología tanto el día previo al primero de mayo como el mismo primero de mayo desde lo que es el control, desde lo que son las multas y o las posibles clausuras que se venían hablando, se venía hablando algo de esto, ¿verdad? Bueno, justamente de eso se trata, creo que lamentablemente son actitudes, son hasta desaprensión por parte sobre todo de comerciantes, porque hay que destacar que la gran mayoría de los vecinos están acostumbrados o tienen internalizado o entienden la importancia de resguardar la higiene de la ciudad, sabiendo que esos días, así como una vez a la semana, que usualmente son los domingos, bueno, en este caso particular, por saltarse en un feriado tan especial como es el día de los trabajadores, tampoco se tiene el servicio, el vecino por lo general lo tiene muy internalizado, cumple con la premisa, sabe el horario que pasa el camión recolector y en base a eso condiciona sus hábitos. Lamentablemente no se observa lo mismo en el área del microcentro principalmente, donde los comerciantes a pesar de las notificaciones, a pesar de los avisos a través de los medios de comunicación masivos, como la radio, como la televisión, como las redes sociales, persisten en esta actitud desaprensiva de no acatar esta orden. Vamos a seguir trabajando fuertemente en la prevención, esta semana ya estamos notificando nuevamente, visitando a todos los comerciantes, reiterándole el pedido. Mañana entiendo que en el Consejo Deliberante, que es el día de sesiones ordinarias, los días miércoles, se va a tratar el tema y por lo que tengo conversado con varios de ellos, principalmente con el concejal Matías Canepa, está prevista justamente incorporar la figura de la clausura para aquellos casos de reincidencia, de haber sacado los residuos en los días que no se tiene recolección. Seguramente mañana en el Consejo se tratará y espero que se apruebe para poder implementarla y aplicarla justo en menos de una semana siguiente, ya que el próximo lunes podría ser el primer día donde se podría instrumentar esta nueva norma. Yo apelo a la voluntad de los vecinos, apelo a la buena predisposición de los comerciantes para que entre todos colaboremos con la limpieza de la ciudad. Vamos a intensificar los controles, el mismo domingo a la noche vamos a tener un recorrido especial por la ciudad, sobre todo el área del microcentro, el corredor turístico de la Vallcarce y el Paseo de los Poetas y bueno, el primero de mayo, el día lunes, habrá inspectores de la municipalidad trabajando que van a estar monitoreando y controlando que se cumpla con esta ordenanza y que de una vez por todas vayamos mejorando en este proceso de adquirir hábitos ambientales positivos. Le cuento algo, ingeniero, usted sabe que aquí desde MDB hicimos unas encuestas a través de las redes sociales cuando nos llega este murmullo de la posible sanción de clausura para los comercios que reinciden en esto de sacar la basura cuando no corresponde y hemos recibido una respuesta del 100% positiva, que quiere decir que dentro de las encuestas que hicimos hubo algún que otro comentario dirigido a usted, algunos otros dirigidos para otros sectores de la municipalidad, pero la conclusión es que dentro del sondeo que pudimos hacer durante la semana pasada y estos días, ayer o hoy inclusive, el 100% de la encuesta dio positivo así con respecto a la multa de clausura del local. También lo que nos dicen algunas personas, que esto ya no tiene que ver directamente con su área, más bien tiene que ver con control comercial, es no solo apunten a los comercios de las peatonales o a los grandes comercios, también apunten al carrito choripanero, al carrito panchero, al carrito del matambrito que es riquísimo, pero así también nos dejan las veredas y las calles. No recado en duda que hay que trabajar con todas las actividades comerciales. Uno se focaliza en el área centro porque quizás es la zona más visible de la ciudad, el día viernes santo hay mucho turismo, Salta es una ciudad turística a nivel mundial, es una pena que lo tengamos en ese estado de presentación frente a los ojos de todo el mundo. Entonces, y este próximo fin de semana, por tratarse un fin de semana largo por la festividad del Día del Trabajador, de acuerdo a las charlas que tuve con la gente de turismo de la provincia, con turismo de la municipalidad, también se espera una importante llegada de visitantes, así que es doble el compromiso. Por un lado, cuidar la higiene, cuidar la salud de nosotros, pero también mostrar al visitante una salta limpia, una salta ordenada. Me imagino que se trabajará de manera mancomunada desde Ambiente y Control Comercial, ¿no?, ambas áreas juntas. Exactamente, es más, en la última reunión que tuvimos con la Cámara de Comercio, con la Cámara de Turismo, con el Secretario de Turismo de la provincia, Stanidó Villanueva, con los miembros y funcionarios del turismo municipal, incluso el Secretario Pablo López estuvo presente, también nos acompañó Nicolás Avellaneda, el subsecretario de control comercial, que justamente también va a colaborar con todo su equipo de inspectores en esta cuestión. Entendemos que esto tiene que ser un trabajo mancomunado, hacer mucho hincapié en la prevención, en apelar a las buenas conductas, cambiar hábitos, y bueno, si lamentablemente no se entiende la necesidad de cumplir las ordenanzas y sobre todo de tener una acción ordenada y limpia, aplicar las sanciones correspondientes y que están vigentes por ordenanza o por las leyes que están al orden del día para poder sancionar a aquellos que incumplan, ¿no? Seguro. Bueno, ingeniero, le agradecemos muchísimo por su tiempo, no le robamos ni un segundo más, pero sí lo comprometemos el martes 2 de mayo a invitarlo aquí al piso o bien telefónicamente para que hagamos un balance del fin de semana. Esperemos sea un balance positivo, no como el último feriado, esperemos que hayamos tomado conciencia como ciudadanos, como comerciantes, como personas que vivimos en esta ciudad y como siempre destaco yo, me imagino que en casa no estamos tirando todo por el medio del living o del comedor, pero sí lo hacemos en el centro de las peatonales porque tenemos después quien lo limpie. Entonces, vamos a bregar para que el fin de semana este del primero de mayo algo se haya podido entender y algo por lo menos, no decimos un 100% porque entendemos que los milagros no existen, pero por lo menos un 50% de cambio para este feriado, ¿no? Ojalá, ojalá vayamos mejorando, son procesos que demandan su tiempo, pero a veces la sociedad y la presentación de la ciudad exigen mayor celebridad en los mismos, así que en ese sentido estamos trabajando y vamos a intensificar los controles que sean necesarios. Aprovecho, Macarena, para saludarte, para saludarlo a José, a todas las personas que están trabajando en este medio y desearles un feliz día del trabajador. Muchísimas gracias, muchas gracias, ingeniero. Para el martes lo comprometo entonces a hacer el balance del fin de semana y hablar un poco más porque ya el tiempo se nos está agotando un poquito más de lo que estuvo pasando en el barrio Escalarín Ortiz con respecto a los micro basurales. Tenemos tanto para hablar con usted y lamentablemente el tiempo pasa tan rápido, así que el martes estaremos en comunicación nuevamente. Cómo no, a disposición. Hasta luego. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Bien, escuchamos al ingeniero Federico Casas, secretario de Ambiente de la Municipalidad de Salta, aquí en esto que es MDB 20, 17, 10 años juntos.